hola a todos bienvenido un día más a mi cocina hoy os traigo una recetita dulce os traigo unas rosquillas con almendra que están divinas con poquitos ingredientes como siempre os digo nos salen unas rosquillas buenísimas para la hora del cafecito así que mirar qué rosquilla más rica os traigo hoy no me digáis a mí que no tiene buena buena pinta pues nada querido amigo vamos con los ingredientes como os digo siempre y hacer estas deliciosas rosquillas que duran un chisplas como yo digo un chisplas porque cuando comemos una no nos apañamos con una queremos otra madre mía vamos por los ingredientes que los tengo preparados por aquí y como siempre os digo hay que encender los hornos 180 grados calor arriba y abajo no vaya a ser que luego se me olvide venga vamos a por los ingredientes pues tenemos por aquí 135 gramos de harina normal un huevo del tamaño l un sobre de gaseosas dobles puede ser esta marca o puede ser la marca que encontréis mirar lleva dos sobres este del tigre pero la marca que encontréis por aquí 40 gramos de azúcar normal y 13 mililitros de aceite de oliva pero del flojito no me lo echéis muy fuerte y luego para decorar vamos a utilizar este tipo de almendra que va así a cuadrillos y un poquito de azúcar claro para espolvorear ahora vamos a encender el horno 180 grados calor arriba y abajo sin ventilador ya sabéis que la bollería el ventilador la reseca y vamos a coger un bol porque ahí vamos a mezclar nuestros ingredientes y vamos a echar el huevo y el azúcar vamos a poner el huevo yo como estáis viendo que siempre os lo repito hago poquitos ingredientes porque si no yo estaría entonces comiendo como sabéis que hago tantas recetas estaría comiendo como yo digo roscos más de dos semanas porque ya sabéis que yo hago bastante recetas y claro si hago mucha cantidad luego ya sabéis que los kilos no los ponemos muy fácil bueno batimos esté bien batidito y una vez que lo tengamos batido agregamos los sobres ya os digo van dobles yo lo abro por aquí así y caen los dos de golpe mira ahí esto sabéis que es gasificante que es lo que ayuda a que las masas queden más esponjositas más blanditas más sirve para las magdalenas para los bizcochos para todo mira lo batimos bien batidito mira que espumita que hace veis y ahora ya agregamos nuestro poquito de aceite es poquito porque hago poquita cantidad bueno y una vez lo tenemos todo bien mezcladito ya quitamos la varilla voy a poner por aquí vamos agregando la harina poquito a poco y removiendo es harina normal no hace falta que sea de fuerza removemos y vamos agregando harina y así hasta que la tengamos toda incorporada vale veis esto se hace rapidito yo por eso con la misma cuchara cuando veamos que ya con la cuchara nos cuesta trabajo si queréis meter las manitas siempre bien limpitas como yo digo que no las lavamos antes de hacer nada como yo digo siempre pues amasamos con la mano y así va a coger mejor la harina veis como va cogiendo ya cuerpo mira hombre se pega todavía un poquito pero tenemos que seguir amasando que toda la harina se despegue del bol bueno mira he puesto la almendra aquí en el plato porque para la hora de mojar el rosco es mejor aquí en el plato y aquí me he puesto un platito con un poquito de aceite de girasol para mojarme las manitas para que la masa no se me pegue en las manos entonces ahora una bandeja de horno con papel de hornear la vamos a poner para ir poniendo los roscos ya directamente en el papel y en la bandeja para ir a hornearlo bueno ya no le voy a dar más vueltas mira si la cojo se me pega porque tiene que pegarse un poquito no mucho pero mira veis un poquito 6 se tiene que pegar un poquito por eso es por lo que digo de mojamos las yemas así y hacemos así cogemos pequeñas bolas en de masa y le metemos el dedito luego el tamaño es según como lo queráis de grande vosotros mirar pero yo creo que un rosquito más o menos así también para que creamos un roscazo sin grandotote grandotote yo creo que un tamaño así está bien lo hacemos lo más redondito que podamos que queréis un poquillo más grande no pasa nada se coge mirar un poquito más de masa es que esto ya siempre eso siempre lo dejo a vuestro gusto el tamaño mira tampoco quedan más de mira lo que tenemos que procurar es que estén siempre más o menos del mismo tamañito lo que es todo el circulito para que no quede de un lado más finito y de otro porque si no luego donde está finito se nos quema más pronto que del otro lado entonces una vez que lo tenemos así lo que haríamos es aquí tenemos la almendra voy a poner el aceite detrás ahí tenemos la almendra y hacemos así para que cojan mirar veis bastante almendra es volveríamos así por si se cae alguna y ya nos lo llevamos a nuestra bandeja que la tenemos por ahí con papel de hornear volvemos a untarnos las manitas cogemos otro pego tito y metemos el dedito y ya mirad veis le metemos el dedo gordito por ahí mirad y muy fácil veis ya la tenemos otra vez ahí y ya lo tenemos bueno voy a hacerlo todos y ahora seguimos bueno mira me han salido diez rosquitas de estas de este tamañito ya os digo yo hago poquita cantidad vamos a meterla al horno y luego cuando veamos que están un poquito doradita la sacamos luego os digo los minutos bueno pues mirad ya los tenemos ahora los vamos a dejar que enfríe y luego los terminamos con un poquito de azúcar glass y ya los tendríamos dentro de mi horno yo los he tenido 22 minutos pero ya os digo que es mejor que los miréis cuando los veáis que están doraditos para afuera porque cada horno cuece diferente pues bueno mirad ya le he puesto un poquito de azúcar glass y mirad qué rosquilla queda tan bonita tan rica así que tostadita por el culete como yo digo hay que no lo que lo había subió demasiado lo había subió demasiado pues nada ahora las pondríamos en la bandeja si queréis conservar las que hacéis muchas en una latita metálica o en un tupper que tenga tapadera se conserva muy bien estas rosquitas son duritas vale no son blanditas a ver voy a quitar el colador por aquí y el azúcar entonces es una forma muy bonita como yo digo de conservar y que te dure días yo por ejemplo las voy a poner aquí para que vosotros las veáis mirad qué bonitas que quedan y si es que son bonitas bonitas palabras del cafecito bonitas bonitas palabras del cafecito queridos amigos bueno pues nada tenéis ya una vídeo receta más espero que os guste mirad qué cosa más rica voy a abrir una para que veáis por dentro cómo es aquí mismo mirad es durita ya os digo no es blandita blandita vale entonces como yo digo a mí lo que me gusta es a ver que es que como tiene la almendrita y el azúquita es para no mancharme lo negro y hacer la probadera no 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 me hagas buenísima bueno querido amigo ya tenéis una vídeo receta más yo me pido como siempre que os quiero una carta y un millón de beso. ¡Chao!